condescendientes de lo que es Haití y República Dominicana. Estamos en la misma isla como están otros países. Y yo veo que ahí en Israel, ellos están en el mismo territorio, hablan la misma lengua, pero ellos tienen control de su frontera con su muro. Ellos se dedicaron a hacer un muro y lo hicieron. Ellos se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer y han puesto control. No como este presidente, como Danilo Medina y el mismo Leónel Fernández, que no supieron prevenir esos sumales. Y lamentablemente, quieras o no, ya el presidente que surja aquí, como va a surgir un nuevo presidente, tiene que tener cuidado de que Haití no tiene buenas intenciones con República Dominicana y que hay que parar eso. Ya mire, ese Olgo Fernández dice que Danilo se opuso varias veces a firmar el pacto este a los haitianos. Que Danilo se opuso varias veces. Ahora, Danilo tenía un tremendo director de Relaciones Exteriores, un tremendo ministro llamado Miguel Valga Maldonado, que le decía lo bueno y lo malo. No como el que está ahora, que es pro-haitiano, porque el gobierno está lleno de pros haitianos. Y a algún lugar nosotros tenemos que llegar como Renanación. El dominicano nada más tiene estos 48 mil kilómetros cuadrados, que muchos dicen que son 54, no son 48. y le hemos dado territorio a Haití, porque el jefe decidió darle una parte del territorio dominicano para callarle las bocas a los haitianos. Un pedazo que es como prácticamente, como Puerto Rico, un pedacito igual, cuadrado. Y los mismos haitianos dicen que esto es un bulto lo que se está haciendo. Los mismos haitianos dicen que en Haití hay más ríos, pero la vaina es joder al dominicano. Poner en el ridículo cómo han puesto al presidente ellos, cómo han puesto al canciller. Y que los 20 patrias dominicanos empresarios que tenemos aquí. Porque ese canal que se está haciendo ahí se ha hecho con cemento, con varillas, exportada desde aquí. Vamos a poner mucho ojo con eso, ¿eh? Ahí hay un Manuel Estrella que se le vende su arma al diablo. Eso no le importa a la República Dominicana en nada. Y aquí todos los presidentes siempre tienen que caer en manos de ese grupo de sangrijuela dominicano. Vamos un cortecito. Regresamos con esta problemática en un minutito. Gracias.